¿Qué es el Instituto Estatal de las Mujeres? El Instituto Estatal de las Mujeres, a través del programa PAIMEF, ofrece los servicios de atención psicológica, legal y de trabajo social completamente gratuito y confidencial. Nuestras sedes en la unidad de pesquería se encuentran en la avenida San Fernando, en Pesquería Nuevo León, los horarios lunes y martes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La avenida o la calle Trento, en Lomas de San Martín, los horarios serían miércoles, también de 8 a 4 de la tarde. El día lunes y martes nos encontramos en la macro delegación Valle de Santa María, en la avenida San Fernando, sin número, en nuestra sede de pesquería. Los números serían 8123-987847 y nos encontramos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El miércoles nos encontramos en la delegación municipal de Lomas de San Martín, en la calle Trento, en la colonia Lomas de San Martín, y nuestro horario sería de 8 a 4 de la tarde. El jueves nos encontramos en Colinas del Aeropuerto, la dirección sería calle Aramberri, sin número, cruz con salinas, y nuestro horario también sería 8 a 4 de la tarde. Los viernes nos encontramos en el Instituto Municipal de la Mujer de Pesquería, en la calle Ayala, sin número, Colonia Centro. Nuestro número es 8252440233 y el horario es 8 de la mañana a 4 de la tarde. El primer viernes de cada mes vamos a Doctor González y nos encontramos en La Casona, dirección Reforma, número 303, entre Bravo y Ocampo. Vamos de 10 a 3 de la tarde. El segundo viernes de cada mes nos encontramos en Los Ramones, en la Presidencia, la calle es Allende, sin número, el centro de Los Ramones, entre Benito Juárez e Ignacio Zaragoza, también en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Recuerda que todos nuestros servicios son de manera gratuita y confidenciales, y que actualmente trabajamos de manera virtual, por lo que nos puedes encontrar también a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias!